Gracias compañeros en Estudio Auditorio Hable Como Habla y así es como ha iniciado ya Gracias Convoca la ciudad de la bendición hay una exposición bien interesante actividades artísticas, culturales una semana entera en la que la población no puede quedarse en casa y debe venirse a Gracia Lempira pero estoy con Celeste Dávila coordinadora de la unidad de turismo en Gracia Lempira Celeste, hay una cantidad de actividades bonitas nuestra población hondureña este es el lugar donde debe estar así es, bueno aquí en Gracia Lempira pues estamos preparados ofreciéndole a todo el país y a todas las personas que nos visitan durante esta temporada tenemos alrededor, programados alrededor de más de 40 eventos para una semana así que vamos a tener ayer tuvimos la inauguración del Festival Internacional Gracias Convoca uno de los más grandes festivales de Honduras y pues los estamos esperando ya que las actividades continúan hoy tenemos actividades en los sitios turísticos en el Fuerte San Cristóbal en Casa Galeano también tenemos esta feria que está instalada aquí en el Parque Central en donde tenemos alrededor de 70 artesanos que están vendiendo y exponiendo sus productos netamente productos hondureños así que le invitamos a toda la población a que se venga para Gracia Lempira el sábado será el gran cierre del Gracias Convoca tenemos un concierto que va a ser a lo grande pues tenemos invitados a la banda de Moemia y tenemos diferentes bandas también de aquí del país y todos los eventos son completamente gratis así que se vengan para Gracia Lempira tenemos muchas actividades mucha programación que apenas inician porque seguidamente nos vamos a las actividades del MED de la identidad ya lo nuestro lo cultural lo cultural lenca bien Celeste ¿cómo está la ocupación hotelera en Gracia Lempira en ese momento? pues mire ya estamos prácticamente en un 98% la gente está saliendo desde ya esta semana se inició con un 80% de ocupación hotelera y la gente está saliendo y entrando entonces pueden encontrar disponibilidad en alguno de los hoteles de aquí de la ciudad buscando igual aquí en el centro de información les podemos proporcionar toda la información que deseen saber del destino igual si no hay espacio en los hoteles en Gracia hay ciudades cercanas así es perfectamente tenemos Santa Rosa que cuenta con una amplia planta hotelera hoteles, restaurantes así mismo también tenemos Intibuca que también hay hoteles y que estamos a una hora, una hora y media de cada lugar de Gracia Lempira también en la campa Lempira también tenemos hoteles es un pueblito, un municipio de Lempira que es muy agradable para que la gente pues se vaya a quedar y tenga un bonito amanecer en Lempira tenemos la programación durante todo el día desde iniciando desde las 9 de la mañana a 11 de la noche para que se quede pues durante toda la noche hay que aprovechar estos espacios ya que es un regalo para la población porque es completamente gratis muchas gracias Celeste Dávila encargada, coordinadora de la oficina de información turística en Gracia Lempira compañeros así esta gracias convoca la invitación para todos los hondureños porque este es el lugar donde debemos de estar durante toda esta semana con las imágenes de Eric Cruz yo soy Santiago López con este informe regresamos a Estudios Principales de Brecomado la Televisión Digital gracias